Hola mis amores aquí estamos una vez más en mi cocina hoy voy a preparar unas verduras al horno aquí están mis verduras ahí les dejé la imagen de mis verduras no es necesario que usen la misma verduras que yo voy a usar pueden ustedes utilizar sus verduras favoritas hacerlas en el horno no tiene que ser exactamente lo que yo estoy haciendo para esto vamos a necesitar ahí les dejé también la imagen de este le vamos a agregar bien poquito porque tiene sal ya trae sal ya no vamos a necesitar agregarle sal a nuestras verduras porque ya lo trae aquí esta salsa que a mí me encanta mi salsa y vamos a agregar esta también vamos a agregarle poquito ajo molido y por poquita pimienta ahora vamos a mezclar todas todas nuestras verduras que se conserven todos que se conserven todos Y ya tenemos todas nuestras verduras bien mezcladitas, ahora lo que vamos a hacer es vamos a taparlas. Y las vamos a meter al horno para que se cuezan. Vamos a esperar unos minutos, como 30 minutos, 40 minutos y regresamos a sacar nuestras verduras. Bueno, como ya han pasado 40 minutos, ya vamos a sacar nuestras verduras. Repito porque va a estar caliente. Vamos a ver cómo quedaron nuestras verduras. Bueno, así han curado mis verduras, vamos a ver si las pueden ver. Caliente, mira estas son mis verduras. Está hirviendo el juguito que soltaron, porque sueltan el juguito, aparte el que uno les echa. Vamos a servir aquí. Vamos a buscarlos. Vamos a buscarlos. Ya listo, ya listo, de mis verduras al horno. Miren, si pueden ver, le agregué esto a celotito. Mmm. Es bien rico. Bueno. Bueno chicas, esto fue todo por hoy chicos. Estas fueron mis verduras al horno. Se las recomiendo. Están deliciosas. Bueno, los dejo y nos vemos pronto en el siguiente video. Espero que les guste. Gracias por acompañarme. Gracias por verlos. Nos vemos en el próximo.